¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho, mi bien amada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy volvemos a Villa Pegueña, este hermoso lugar dentro del departamento Aluminé frente a las aguas del lago del mismo nombre. Allí estuvimos porque se colmenaron 25 años de la creación de la Comisión de Fomento, hoy municipio de tercera categoría. Se inauguraron importantes obras y presidió en los actos el gobernador de la provincia de Leuquén, Jorge Zapa. Nos vamos allá. Acompáñenos. Villa Pegueña y Moquehue, dentro del departamento Aluminé, se han transformado en otro de los exclusivos lugares turísticos de nuestra provincia. Los lagos Aluminé y Moquehue imponen un maravilloso, encuentro de naturaleza que ha permitido diferentes inversiones e infraestructuras para recibir a miles de turistas anualmente. El pasado 7 de febrero se realizaron los actos oficiales para festejar los 25 años de la creación de la Comisión de Fomento que estableció las primeras políticas gubernamentales para transformar el lugar y permitir su desarrollo. Hacer un poco de historia nos permite conocer cómo se forjó esta iniciativa. Sí, mire, esa fue en el 20 de enero de 1989 que se salió el decreto 1513 en la cual le daba forma a la Comisión de Fomento designándolo en primer término a uno de los pobladores de Gregorio como comisionado municipal. Yo diría que a partir de ese momento la actividad económica, la actividad social creció tan rápidamente que le fue conformando con sentido de pueblo y de integración con los mapuches y los vecinos criollos a los que llaman los huincas a que rápidamente alcanzara un lugar meritorio de desarrollo. Y esto fue lo que me anunciaron ese día porque nosotros no íbamos preparados para crear el pueblo ni la Comisión de Fomento. En un montón de casas dispersas, en el lugar donde estaba una especie de herrería donde íbamos a instalar un grupo electrógeno para permitir el abastecimiento de luz determinadas horas del día. Y bueno, en la culata del camión, del camión que acompañaba y llevaba, transportaba los elementos que se iban a instalar para proveer de energía eléctrica, se redactó, se pensó, se redactó un decreto con el auxilio de la comunidad. La comunidad donde tenía sus personajes destacados por el mérito de haber tenido sus antepasados ocupando la zona, venciendo la distancia, el tiempo y hasta el olvido porque vivían en una zona maravillosamente linda pero alejado de la mano de Dios. Así que ese fue un lindo día, yo lo recuerdo mucho porque alrededor del camión los vecinalistas que estaban mezclados, mapuches, huincas, inmigrantes, estaban tan emocionados que le salían las lágrimas cuando se leyó el decreto y se puso en posesión del cargo a De Gregorio. De Gregorio, su primer comisionado organizador, recuerda ese momento. Bueno, esto era tierra de nadie, o sea, todos los de Zapala decían, che, vamos al lago, y eso era. En un momento dado, gente de Aluminé pretendió venir a acopar Villa Pehueña o acá en esta zona, haciendo un muelle. Lo que yo, cuando no estaba muy conforme, empecé a movilizarme en contra de eso. Estaba el ingeniero Forni, bueno, peleando y discutiendo con el ingeniero Forni, al final llegamos a que fuera que, sí, que había que hacer algo acá. Yo me quedé tranquilo hasta que un día vino un tal Egea, que usted lo había conocido, que estuvo en dirección de municipalidades. Yo tuve dos entrevistas con el O3 y me dice, bueno, che, te tengo buenas noticias para vos. Ah, bueno, macanudo, 10 puntos. ¿Cuál es? Se gasta la Comisión de Podemento, que tanto jorobá. Ah, bueno, al pelo, 10 puntos. Dice, hay una condición. Sí, decíla, ¿cuál es? Que vos te hagas cargo. Le digo, no, pará, acá hay un error. Tengo 48 años, nunca estuve en la función pública, menos que menos me voy a meter en una cosa de esas. Bueno, dice, si vos lo tra... El ingeniero dijo que se había hecho un relevamiento en el departamento de Aluminé, o sos vos o no se hace. Así que después vine a conversar con mi familia, me apoyó a mis señores, además, y hace todo. Recuerdos que permiten observar que la decisión tomada fue beneficiosa para el desarrollo de Villa Pegüeña y Moquehue. Me acuerdo de familias de las más antiguas, desde Almeida, con su almacén en las entradas de lo que era la zona, del Monseñor Bongarrá, que era el obispo de la congregación de evangélicos, que atendía una escuela de formación para los jóvenes. ¿Cómo eligieron el nombre Villa Pegüeña? Bueno, en una reunión de las tantas que solíamos tener en su despacho, a solas, o a Felipe, me dice, bueno, Pedro, dice, vamos a tener que apurarnos con esta zona porque va a tener un futuro extraordinario. Dice, me han propuesto el nombre de Villa de la Araucanía. ¿A usted qué le parecía? A mí me gusta más Villa Pegüeña. Le dije, es verdad, le vamos a poner Villa Pegüeña. Así que ese fue el motivo del nombre con que empezamos a mencionar la zona. Varios funcionarios prestaron una gran tarea, como fue Bernay, el director general de tierra, Pastor Gutiérrez, que era subsecretario de Asuntos Agrarios y después fue diputado nacional. Pero todos ellos, con vocación, brindándose con esfuerzo, sin pensar en ningún tipo de beneficio personal, sino al servicio del crecimiento de Villa Pegüeña. Y me recuerdo que con los caciques indígenas, fuimos junto con las autoridades que compusieron el primer directorio a una reunión con el presidente Alfonsín en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde con mucha solemnidad participamos, firmamos la constitución de la organización Pulmarí, más de 100.000 hectáreas del corazón del departamento de Aluminé. El desafío de inversión de estos 25 años muestra que el lugar motiva permanentemente a sus autoridades a mejorar los servicios e infraestructura. Hoy, municipio de tercera categoría y con una población de 2.000 habitantes permanentes, exige obras que contengan su crecimiento. Hace algunos años, surgió la idea de realizar la fiesta del chef. Un acontecimiento que nació durante la gestión de Mauro del Castillo y que hoy tiene referencia internacional, ya que motiva a los mejores cocineros del mundo a participar. Todos los años, de esta famosa reunión gourmet. Durante la temporada invernal, el Cerro Batea Maguida, que explota a la familia Puel, es el centro de esquí y deportes de nieve que atrae a miles de entusiastas esquiadores que, con sus familias, disfrutan bajando sus pistas. Otros dan sus primeros pasos. El verano, con sus espléndidos días de sol o de lluvia, permite que usted viva su paisaje y logre internarse en la naturaleza, reconfortando el espíritu a veces tan dañado por el estrés del trabajo y la vida cotidiana. Hacemos la primera pausa. Les recuerdo que, para comunicarse con la producción, hacerlo a interiorneuquino.com.ar y que también nuestros programas lo pueden ver en Facebook, poncheando Interior Neuquino. Ya volvemos. En este bloque vamos a poder apreciar los actos que se realizaron y también conocer un poco la opinión del intendente actual, Sandro Adilla, que nos informa sobre algunas obras que se vienen realizando dentro de Villa Pegüeña y Moquegua. Los actos oficiales con los que se festejaron los 25 años de Villa Pegüeña contaron con la presencia del gobernador Jorge Zapag y su esposa, ministros, diputados nacionales, provinciales, el intendente Sandro Vadilla y los intendentes de Lonquimay, Melipeuco y Angol, de Chile. Luego del tradicional saludo a las tropas y formaciones militares, de prefectura y policía, se procedió a la entrega de 21 títulos de propiedad de terrenos a familias vecinas de la Villa y también de Moquegua. Además, se rubricó un convenio con el municipio para construir el nuevo registro civil. En la oportunidad se intercambiaron regalos con los alcaldes de las ciudades chilenas de Lonquimay, Angol y Melipeu. También se entregaron a siete colegios impresoras multifunción para el uso de los alumnos. En su discurso, el intendente Vadilla destacó el compromiso de su municipio con el crecimiento de la Villa. Recordar el esfuerzo que todos hacemos, todos los días, por lograr... Luego, el gobernador Jorge Zapag destacó las diversas obras realizadas y que la provincia creará un sistema integral de prevención y ataques contra catástrofes en un proyecto de ley que será presentado el próximo primero de marzo. ...para iniciar veredas, cordón cuneta, iluminación y cuando lleguen los fondos de nación hacer todo el pavimento articulado de manera de tener este centro comercial terminado. Finalmente se realizó el desfile cívico-militar que contó con la participación de escuelas, instituciones, efectivos militares y vehículos municipales. ... ... ... ... ... ... ... ... Finalizados los actos, se inició el recorrido e inauguración de diferentes obras, como la nueva delegación del Instituto de Seguridad Social. También quedó oficialmente inaugurada la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el sector del barrio Residentes Permanentes. En la Villa de Moquehue se dejaron inauguradas tres importantes obras. El cajero del Banco Provincia, ... ... ... ... ... ... ... ... Y un playón polideportivo. Obras que acompañan las necesidades de los pobladores de Moquehue. Yo veo que hay un crecimiento importante en este lugar. Entonces, por ahí la infraestructura se va a tener que acomodar un poco a ese crecimiento. Contame un poco de eso, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros estamos conformes con todo lo que hemos hecho y con la atención que nos ha brindado tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional para la llegada, sobre todo, de obras de infraestructura. Pero obviamente el crecimiento es muy vertiginoso en la localidad. Nosotros fuimos en el periodo que va desde el año 2001 hasta el 2011 y según el censo que se realizó, fuimos la localidad de la provincia que más creció porcentualmente y acompañar ese crecimiento es complejo en todos los aspectos y en todos los servicios que se brindan en la localidad. Desde el servicio de salud, nosotros en el año 2013 inauguró un centro de salud que tenía que para esa época y para la población que tenía la localidad era de avanzada y obviamente ya es necesario dotar de otro tipo de servicios. Ya necesitamos un hospital porque ya no solo que somos muchos los habitantes que recibimos de manera permanente sino que la gente que sigue llegando es mucha y hay muchas complejidades que requieren de un mejor servicio de salud. Por ejemplo, así con todos los servicios con seguridad, educación, con los servicios de infraestructura que brinda la municipalidad. Hemos ido creciendo y se han ido sumando servicios sin dudas que necesitamos seguir haciéndolo porque la localidad sigue y va a seguir creciendo. En este nuevo aniversario tuvimos la posibilidad de inaugurar obras que son muy importantes y muy necesarias para nuestra comunidad como la inauguración de la nueva sede del Instituto de Seguridad Social que la municipalidad por convenio con el instituto construyó con una inversión de más de 500.000 pesos y que va a estar al servicio de la gran cantidad de afiliados que hay en la zona. También vamos a estar y pusimos en funcionamiento la primera planta de tratamiento de líquidos cloacales que tiene la localidad en el barrio de residentes permanentes que pudimos realizar con una inversión de 1.200.000 pesos provenientes del Instituto Provincial de Juegos de Azar. También también pusimos en funcionamiento el cajero del Banco de la Provincia de Neuquén en Moquehue construimos un playón polideportivo para todos los vecinos de Moquehue que a partir de hoy queda en funcionamiento también y también inauguramos la posta sanitaria en Moquehue algo que la verdad que estaba haciendo mucha falta hace muchos años que funcionaba un servicio muy básico allí de salud en Moquehue y necesitábamos una mejor infraestructura y la hemos podido construir y la hemos inaugurado en el día de hoy. Bueno quiero en estos 25 años saludar a todos los vecinos de Villa Pegüeña y Moquehue a todos aquellos que año a año nos eligen como su lugar para venir a descansar y a disfrutar del entorno natural de Villa Pegüeña y Moquehue creo que todos hemos sido parte del crecimiento que ha tenido nuestra localidad durante estos 25 años. 25 años de Villa Pegüeña que junto a Moquehue comienzan a dar sus frutos turísticos vamos a hacer una nueva pausa les recuerdo que si viajan a Neuquén está Hotel Huemul en la calle Tierra del Fuego 335 comodidad confort y en pleno centro de la capital neuquina ya volvemos en este bloque final vamos a conocer también las obras que viene realizando un nativo de esta región de Yorquinco en este circuito de Pegüeña Moquehue y Aluminé que está dotando de infraestructura a este hermoso lugar de nuestra provincia Durante los festejos de los 25 años de Villa Pegüeña el gobernador y su comitiva acompañados por el intendente Sandro Vadilla visitaron el paraje Coyahue a 58 kilómetros de la villa donde compartieron un almuerzo en el nuevo establecimiento de Ismael Zambuesa conocido vecino y nativo de Yorquinco que construyó en el lugar un salón comedor y proveeduría para atender al turismo que visita la zona Yo en realidad soy vecino de Yorquinco de esta zona no soy de Aluminé soy nacido y criado hasta los 10 años en esta zona fui a la escuela rural de acá bueno después nos fuimos a Aluminé que fue donde nos conocimos que estuve un tiempo en la función pública que fue la oportunidad en que bueno tuvimos oportunidad de conversar y desde esa época nos conocemos año 80 y pico del primer gobierno de don Felipe Zapag Pedro Salvatore y bueno después bueno por cuestiones laborales nos trasladamos a Pehueña también iniciamos un emprendimiento importante que bueno tuvieron la oportunidad de conocer anoche y bueno y seguimos el circuito y ahora nos instalamos acá porque nos pareció interesante por la gente que sale de Pehueña comentarios o sea charlamos mucho con la gente que van a visitarnos al comercio y siempre nos decían que era un circuito muy largo y no había un lugar donde tener una parada donde parar a comer a estar un rato así que eso por ahí nos motivó a que iniciáramos trámites en la corporación como para conseguir un lugar y nos tocó la suerte de bueno participar en un concurso y nos tocó este lugar que fue nuestro lugar de invernada cuando éramos chicos así que la alegría fue doble y esto lo estamos haciendo pero con con todo el amor del mundo porque tiene un valor pero muy muy importante Ismael evoca su lugar y destaca aspectos de sus inversiones básicamente nos estamos dedicando más a la gastronomía en Villa Pehueña bueno tenemos un restaurante recién bueno comentaba porque los radales bueno los radales es una planta típica de Pehueña o sea si bien hay en muchos lugares de la provincia en Pehueña lo que predomina es el radal así que por eso el nombre de los radales y bueno y seguimos manteniendo el nombre acá también tenemos un comercio en Moquehue que también está con una hermana y acá en Yorquinco también con una hermana y bueno tenemos los radales de Pehueña los radales de Moquehue y los radales de Coyahue que es como se denomina este lugar acá en Yorquinco y bueno la parte gastronómica porque bueno es lo que más demanda el turismo y nos abocamos en un 80 90% a eso si bien tenemos otra actividad como el supermercado pero estamos haciendo mucho hincapié en la parte gastronómica obras que representan algunas respuestas a hermosos lugares que integran el circuito de Villa Pehueña y de Moquehue contento con estas inversiones te sentís bien te estás en tu salsa digamos o sea es tu pasión ¿cómo lo ves? no por supuesto y más hacerlo en un lugar donde uno se crió entonces la alegría es doble porque si bien la parte económica es importante y yo creo que nadie emprende algo sin pensar en la parte económica acá se dan las dos cosas es un lugar muy lindo para trabajar porque es muy poco lo que hay porque faltan servicios no hay energía faltan muchas cosas pero el cariño que le tenemos a la zona es tan grande que bueno hacemos todo lo posible para brindarle al turista lo mejor y te vuelvo a repetir es el lugar donde nacimos y que mejor que poder brindar un servicio en un lugar así y que bueno no son muchos por ahí los que se arriesgan a invertir algo en un lugar donde uno va a recuperar un poco a largo plazo porque todavía no están dadas las condiciones como para que uno pueda invertir y recuperar rápido entonces pero lo que te decía tenemos un cariño muy especial por la zona así que no quiero por ahí decir que no me interesa la parte económica pero lo otro es muy importante también así que una cosa se compensa con la otra es que estamos contentos de cualquier manera durante el almuerzo el gobernador dio un nuevo reconocimiento público a brigadistas rescatistas y personal tanto de defensa civil como de bomberos y a la dirección del manejo del fuego por las tareas realizadas en los incendios combatidos en la región Villa Pegüeña 25 años nuevas obras y nuevos proyectos para mejorar y fortalecer su crecimiento y de esta forma entonces conocimos un poco más de las obras que se están ejecutando en Villa Pegüeña este maravilloso lugar que contamos los neuquinos y que cumplió ya 25 años de su creación como municipio de la provincia del Neuquén por hoy nada más nos reencontramos la próxima semana muchísimas gracias la próxima semana y la próxima semana